un saludo para los pergoneros que tal pergoneros bienvenidos a una nueva videotransmisión más reaparece lorenzo córdoba en este vídeo hace unos momentos en noticia de última hora vuelve a salir a llorar por el presupuesto por el recurso que le hace falta al inne para llevar a cabo una revocación de mandato como lo manda la constitución dice lorenzo córdoba en este nuevo vídeo el consejero presidente del instituto nacional electoral y así también se la canta al diputado sergio gutiérrez luna por haberlos denunciado penalmente sale a incluso hasta reconocer al presidente andrés manuel lópez obrador que fue uno de los que impulsó a que pues se detuviera estas denuncias en contra del inne vean nada más así sale a llorar de nuevamente lorenzo córdoba luego de que explotó hace unos cuantos días en esta última sesión del inne en donde decidieron retomar las actividades de la revocación de mandato vamos a escucharlo hola qué tal feliz año 2022 el instituto nacional electoral sigue cumpliendo con su mandato constitucional de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueven la revocación de mandato del presidente de la república por como lo dice la constitución haberle perdido la confianza en las próximas semanas sabremos si se alcanzaron los requisitos legales y en consecuencia el inne emitirá la convocatoria respectiva aún así los trabajos del instituto para organizar este proceso siguen adelante a pesar de que no contamos con los recursos presupuestales necesarios para organizar la revocación de mandato con las características y modalidades que nos exige la ley de la materia así en acatamiento a un acuerdo de la comisión de receso de la suprema corte de justicia de la nación y de una sentencia del tribunal electoral el pasado jueves el consejo general acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los 1.503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir no hay que olvidar que el costo total de la revocación de mandato si cumpliéramos con lo que la ley exige sería de tres mil ochocientos millones de pesos ello se hará como lo disponen las sentencias sin afectar o comprometer nuestras facultades constitucionales legales estatutarias ni los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos estos se les solicitarán a la secretaría de hacienda y crédito público y si los mismos no son entregados la revocación de mandato se organizará con el presupuesto disponible y sólo con aquellas características y modalidades que puedan fondearse es lamentable que por un tema presupuestal se haya colocado al in en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano pero a lo imposible nadie está obligado el ine siempre ha manifestado su disposición para que este proceso de revocación de mandato se lleva a cabo con todas las garantías y características que exigen la constitución y la ley por ello ha recurrido siempre a las instancias legales competentes y tomado decisiones a veces polémicas y controvertidas que sean considerado necesarias ello no debería ser motivo ni de censura ni mucho menos de persecución penal o política por eso es grave que el presidente de un poder en el que además está representada la pluralidad de la nación haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios nunca en la historia desde que se fundó el IFE en 1990 sería procedido penalmente en contra de sus consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder es cierto que la presión social de académicos formadores de opinión asociaciones gremiales organizaciones sociales actores políticos y hasta del presidente de la república obligaron a quien preside la cámara de diputados a rectificar qué bueno que lo haya hecho sin embargo las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la fiscalía general de la república ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos más allá de que el orden constitucional vuelva pronto a su cauce lo que ocurrió es grave muy grave se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático se pretendió usar el brazo penal del estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo estado por el simple hecho de que piensan distinto mientras tanto seguiremos cumpliendo con nuestras responsabilidades constitucionales ejerciendo a plenitud nuestra autonomía e independencia y defendiendo siempre los valores democráticos a la democracia la cuidamos todas y todos por eso infórmate involúcrate y participa porque con tu INE contamos todas contamos todos y es que el protagonismo de lorenzo córdoba como lo acaban de escuchar en este vídeo que acaba de publicar el consejero presidente del INE ahora sale en una nueva entrevista con el país con esta revista vivimos un contexto inédito de hostigamiento dice lorenzo córdoba en esta nueva entrevista esto fue lo que compartió también en sus redes sociales buenos días comparto esta entrevista publicada hoy en el diario el país en la que conversé con el periodista david marcial sobre el proceso de revocación de mandato y los retos de la democracia mexicana para 2022 esto es lo que salió a publicar el diario el país esto fue lo que dijo en esta entrevista lorenzo córdoba en méxico se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú tal como lo ha salido a decir en este nuevo vídeo publicado en sus redes sociales que acabamos de ver pregoneros también lo salió a decir también salió a quejarse ante este medio de el país el presidente del INE alerta de hostigamiento inédito del gobierno por el conflicto de la consulta para la revocación de mandato y celebra la entrada en escena de los tribunales así con esos aires de protagonismo que le encantan al consejero presidente lorenzo córdoba al igual que como lo hemos visto también a ciro murayama rendón también le encanta este protagonismo a estos consejeros del INE que se pongan a hacer su trabajo y que dejen el show es lo que los todos los mexicanos es lo único que pedimos tal vez que ni siquiera los llevan a la cárcel pero sí que hagan su trabajo y dejen de joder a la democracia en nuestro país esto fue lo que salió a decir en esta en esta nueva entrevista ahora con el diario el país lorenzo córdoba esto fue lo que le preguntaban por ejemplo esperaban los dos fallos judiciales en contra de su decisión de posponer la consulta y responde lorenzo córdoba nosotros celebramos que se haya judicializado nuestro acuerdo han de ser los tribunales los que digan si en su caso vamos a tener que hacer la consulta sin cumplir con lo que diga la ley es decir esto es un ejercicio de blindaje jurídico pero ojo la suprema corte no ha resuelto el fondo y el tribunal electoral nos está diciendo que sigamos adelante pero sin comprometer nuestras atribuciones constitucionales si después de los esfuerzos que estamos haciendo el inne cuenta el momento con 1500 millones de pesos menos de la mitad de las estimaciones de acuerdo a la ley seguimos teniendo faltante dice lorenzo córdoba nos autoriza a ir a la secretaría de hacienda a para pedir una ampliación presupuestal y ahora hacienda tendrá que justificar su decisión el dilema es si la consulta se hará con las casillas y de acuerdo a los extremos que dice la ley o no le preguntan estos del diario el país vean nada más también esto cree que esta ofensiva es un modo de preparar el terreno para la reforma electoral y responde lorenzo córdoba no quisiera pensarlo pero este diferendo jurídico y presupuestal me parece que no es un hecho aislado ha habido desde hace mucho tiempo una serie de atribuciones de actuaciones que claramente tienen el propósito de contrarrestar nuestra autonomía una autonomía que el inne siempre ejerció frente a los gobiernos en turno federales y locales con independencia de la bandera política el inne es un órgano de control del poder como todos los órganos autónomos y esto evidentemente no gusta ni ahora ni antes y le preguntan también lo siguiente este estuvo interesante vea nada más siente más presión ahora que con otros gobiernos le preguntan a lorenzo córdoba y responde lo siguiente estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales este es un fenómeno lamentablemente global trump bolsonaro que en méxico se ha manifestado de muy diversas formas iniciativas de ley que no han prosperado y que claramente pretendían el control político del ine además se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación no es nueva pero antes provenía de los partidos de oposición o perdedores que no reconocían su derrota ahora viene de los círculos gubernamentales también es nueva la estridencia el tono nunca antes habíamos escuchado algo como lo que dijo el presidente de morena que al ine había que exterminarlo o a un alto empresario muy cercano al gobierno amenazando con ir a los domicilios de los consejeros electorales ahí lo tienen mis estimados peroneros así les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de comentarios para que ustedes vean toda esta entrevista de lorenzo córdoba nuevamente sale de protagonista sale queriendo dar la nota lorenzo córdoba este consejero del ine véanlo nada más mis estimados peroneros esto es lo que contestó a esta entrevista con el diario el país vean nada más y esto va muy de la mano del título del vídeo de todo este vídeo en general le preguntan esto mira morena has deslizado la posibilidad de integrar el ine en el ejecutivo y dice lorenzo córdoba el presidente de la cámara de diputados dijo hace apenas seis meses que ya era tiempo de volver a las calles que las elecciones las organizara la secretaría de gobernación porque las cosas ya cambiaron me preocupa porque esto nos puede llevar 30 años hacia atrás vean nada más mis estimados peroneros lo que dice lorenzo córdoba cuando él ha hecho todo para que en este en este caso el ine pues pues tenga así la democracia en nuestro país con toda esta polarización con ya vimos lo que sucedió en las elecciones pasadas el ine de protagonista quitando a los candidatos de morena por ejemplo en guerrero y en michoacán entonces de qué nos está hablando lorenzo córdoba y ya lo también lo dijo carla humphrey una que no está muy de acuerdo una consejera en el ine que no está muy de acuerdo con las decisiones tanto de lorenzo córdoba sino murayama y de todos estos consejeros que ya tienen muchísimos más años en el ine y se niegan a la modernización a cambiar ciertas cosas hacer unas elecciones diferentes un papel del ine con más trabajo buscando pues la manera de sacar adelante todo en esta democracia de nuestro país es el trabajo del ine pero ellos no lo quieran hacer ellos exigen dinero recursos y recursos y que no no les toquen sus salarios eso sí que no mis estimados peroneros porque ahí si saltan y ante lo que sucedió con la las denuncias penales también por parte del presidente de la cámara de diputados pues vean nada más cómo se pusieron y salieron a llorar en todos los medios y bueno perdóneros dejen sus comentarios acerca de esta video información si la información les gustó ayúdenos con ese poderosísimo like y compartan la información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente excelente día hasta luego no 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 no